Y bueno webes, iniciamos una serie más de videos Esta vez la empiezo solo, pero ya les voy a enseñar ahí a los muchachones Solo quería ver aquí esta cuestión como está Esto es bastante elegante Por allá tenemos a los bichos A los bichos Solo cosas quizás hablan ahí Que andamos por California No sé si es en este cantón Está bien chulada la verdad Esta es la nueva sede del Salvador Esparatidis En estos hipotones No sé que tan cierto sea Pero se ve bonito Por aquí andamos al mozo Al security ¿Qué onda security? Este security anda dormido todavía Muchos de vela este security No, muchas de vela Se iba cruzando a la calle cuando íbamos en el carro ¿A qué hora? Cuando veníamos de la en vivo ¿Qué malas de vela a Natalia con el cuchillo? Peligroso 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 Y esta es la nueva sede del Salvador Esparatidis ¿Cómo está la cosa? Perdón porque está sucio Aquí tenemos al Bray No, no me cae encima Pues entonces ¿qué hemos venido a hacer acá? Ni ser Aquí pedimos las donaciones en aquel día Las donaciones ¿Usted le regalo la dona? Quizás ninguna O porque no tengo nada que regalar Ni nada que lograr No tenés mucho futuro entonces No Por lo visto que como quedas algo desabudeado ahorita Ah ahorita anda Mal, mal Muerto en vida dijera Si yo pausa me estoy muriendo Digo Pero aquí faltan dos, tres bellezas faltan ahorita Tres bellezas Tres bellezas Pero mejor nos van a venir dos Dos va Se va a caer la belleza mayor La belleza mayor El chiquito de producción Los chiquitos de la que da En casa En cacha Pues eso Les hemos mandado allá a comprar guaro Porque este volado se va a prender más tarde Con un tapis Con un tapis ya Ya es otro nivel Te cae muy bien un tapis ahorita No, ya tengo leyenda Oye Es el bigotazo que te ha dejado caer Mirable Como que es aquel este ¿Cómo se llama? Y el sábado no era usted el que está en el cruce El sábado No, me iba a hacer él ¿Y qué estaba haciendo? Como que es Javier Oí, oí la Iliana Y que andaba haciendo el sábado El sábado fue día libre Pero ese día Se parece a Javier Solís Así como anda este Chulado ¿Cuál es el sombrero que tiene falta? Cuidado, lo tengo Quítenle los papeles Quítenle Mira, esta chorreada viene la... La Daniel La Daniel ¡Eh! ¿Qué pasó? Mirá, mirá ¿Cómo así? ¿Dónde lo dejó? ¿Cómo le dejó? No, la gaseó Hasta la baba se le cayó a este loco ahí en la pierna No, pero si ahora... ¿Solo era un beso o... Solo era un beso Solo era un besito No, no, no logré encontrarlo ¿No era que le babosearas la pierna? No ¡Ah! ¡Calmate! O se ve ahí el chiquito de ese lado Le va a poner algo feo ¡Dani! Ustedes están buscando un besito ¡Dani! ¿Pero qué ha pasado? ¡Dani! ¡Qué pasada! ¡Ay, no! ¡Qué pasada! Bueno, pues ¿Entonces qué... ¿En qué estaban ustedes? Hablando de ustedes Que habían ido Es que me zumbaba en tu oído Quizás no era limpio No, me zumbaba No, menos un mosquito se le zampó A lo mejor Algunas... Algunas cerotes Nada yo te iba a decir Pero era cera Algunas ceras de andar ahí Siéntalo ¿Por qué vos? Te ibas a caer La goma Otra de goma A ver, ¿quién te iba tocando, Rick? Sí, pues es que... Y se pide alguien acosado Sí, yo le iba a poner... Ah, ja, 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 ja Porque después iban a decir Que yo le iba acosando Y él se acoja solo ¿Declaraciones fuertes? A la sala Vayan a ver que sí Le iba a tocar No le iba a tocar ¿En qué sabían ustedes? ¿En qué sabían ustedes? Hablando de eso Hablando de eso Pues sí Por eso te tienen todo pasmado No, Giney era así, pero... Pasmado Lo bueno es que yo era Y en cambio no me hicieron a mí Me dan lástima Y en esas sodas de fresa las echan Para que no vean nada No vean nada No vean nada Jue madre No, vamos a comprar sodas de fresa No, estás bregado De veras ni me acordaba Tienes que agarrarla con la mano izquierda Para que no te haga efecto Ah, también Ah, ahora entiendo por qué cuesta Se me acabó la fuerza De la mano izquierda Y la Yoshi, ¿qué dice? Puyo Yoshi, hoy nos ha peinado Yoshi Tímida Tímida Mira Ni la Natalia Bueno, ninguno nos ha peinado Yo sí, pero me desorden No, no Sangre de Cristo Es que es por la moto, ¿eh? Por la moto Más que la Ileana cuando la traía a alguien Solo las greñas se le movían Eso sí, ella llegando aquí Y la lengua de fuera Y la lengua de fuera Haciendale así, ¿ve? Es que la niña la correa Contenta, la niña Esperándole el baile Mira pues Y la lengua del baboso Que venía manejando así Para atrás Sí, son malacate Sí, chingamos Y solo a él Lo hacían pedazos No, es que Solo en comer Pensaba Y bueno pues Estamos en la nueva sede De aquí De Salvador es para ti Ah, la más reciente La más reciente Tenemos que Poner con un boladito a Ibe Con un boladito a Ibe ¿De qué? ¿De qué? ¿De que termina el juego? ¿De que termina el juego? Un tiso Un tiso No hombre Un malpavisco No Con eso va el Salvador es para ti Un ocho chito El Salvador es para ti Ponga sed Ahí va Con un malpavisco Le digo yo Pero es que yo no corté con esta Ay, me da nervio Mira como me pongo Ay No, si es loca No, si es loca La cabrona Que quede este presto En mi brazo Me das lástima Anda jodido Algo débil Repite bien Saber que has hecho Y te digo así Mira Como está este lomito ¡Helo! ¡Helo! No, pero ya andan callados ¿Qué les pasa? No, están callados Estamos deshauseados Verdad Ahí estamos poniendo Nuestra marca Entre comillas para ti Entre comillas Entre comillas Dice El Salvador es con melón Póndele mejor El Salvador ya tuvo Prima de fracasso Fracacho 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 Yo veo que el mozo casi muerde por ahí ¡Helo! 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 Pues como no sabes No sabes la distancia Que puede tener Es el favor Sí Ah, pues sí Marilla La Natalia A ver qué ha hecho Que se ha jodido la mano ¿Qué? Así Así en buena onda ¿Vos crees que qué ha hecho La Natalia Para que se haya jodido la mano? Mira cómo ¿Vos crees que se ha hecho la mano? Chimbra Va pues Mira pues Vaya fuck ¿Se le fue la mano? No ¿Ah? Muy bárbaro Demasiado bárbaro Agresivo Se cae de la moto 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 ¿En la moto quizás fue? ¿Vas? Pues sí De la moto Pues No Ay qué bonito Bueno que la La Daniela Andaba tan bien jodido Ahí de la mano No sé qué onda Se me acabó ¿Y cuál fue? La derecha ¿Qué es eso? Pues Usted la jodió De la derecha Mira pues Pero como ella es zurda Por eso se jodió la derecha No La derecha fue Ah Sí por eso Un gran quievo Un gran pelote Pues ahí llevan la bebida No es la sola No es la sola No es la sola Mira que pasa ¿Pasa? Pasa ¿Pasa? ¿Eres tú? A ver dónde te han tenido sentado Brian Le digo yo A ver dónde te han tenido sentado ¿Y qué te dijo? Sí te dijo No No me dijo nada No entendió Yo creo que no No entendió Es que yo venía Estraído viendo El amor Yo venía Estraído viendo La Dani Yo venía Estraído viendo El chico Pero yo venía Cuando estaba montando Cuando estaba Comperando a Mose Brian Estuvio la patina Y ya la arranque Por eso Ya caí Por la ranta Usted No Pero yo venía De la Dani Yo venía De la niño Vale Tenemos que explicarla Y le digo yo todavía Y no me tenés miedo No me El pobre Brian Que pose más calidad La hay que tenerla Mira a Yenda Mira a Yenda Ay Omar Acompañémonos Acompañémonos No te voy a asientar Pero te voy a asientar Preparando la cena Estoy Calentando la cena Y bailando Chequi Chequi Bailando En la plaza Calentándola No 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 se puede comer carne No se puede No se puede Bien No se puede Hasta el viernes No Hasta el miércoles Creo que Sí Hasta el miércoles Creo que no Ajá Hasta el miércoles ya Así que aprovechemos hoy Hay que aprovechar el día de hoy A comer carne Vaya yo traje Medallones Medallones ¿Y la mesa? ¿Medallones? Toma yelena ¿Con quién es que? No Con crema ¿El qué? No te lo han probado Ah ¿Qué cosa? ¿El qué? Los macarranos Los macarranos Los macarranos Con queso Y Y Y ¿Cómo tu bolado Que come pollo Con queso? ¿Quién come? A mí me culo A comer pollo Con queso Y crema Que estómago Dije No Por eso Por eso digo yo Todo encremado Es rico Todo Lleva crema Es bueno Es que Sí Porque Hablando de legales Las comidas secas Las comidas secas No son buenas Para mí A mí no No me gustan Tiene que ser mojadita O sea así Como con algo de líquido Jugosa Jugosa Apetitosa Dijera ¿Qué? ¿Cómo decís vos? ¡Qué garrotazo! Son Leñazo ¿Usted es del juego o va? Sí Con leño verde ¿Por qué aspecto más? Ah pues sí Con leña verde Te eché un palito Te abrí un hoyo Qué pésima soy Disculpame Está disculpado Está disculpado Quiereme Como yo te estoy queriendo Casaca barata Como yo te estoy teniendo Y te estás queriendo Quiereme Hay un plato de esos Agarran para encender el juego Ah ya está otro Ah ya hay mucha basura Quemémosla también Bueno la idea es no dejar basura aquí Este colado está sucio Y le vamos a dejar Uva Uvita Ajá También La tazera aquí está buena Lo único que en el invierno Aquí pasa Aquí pasa Gran montón de agua Sí ¿Qué están haciendo? Puerca Solo chambreando Pasan ¿Qué están cerradas? Aquí desde el terreno Chico Dios Uy Qué bendición Aquí O sea te lleva la cara Ajá ¿Qué más? Te muerde Te muerde No de la culebra Estamos en una culebra No le digo Que se den como una cueva Ay cangrejos Ay Que se abran culebras Que tal está parado Y se le va enrollando Desde aquí abajo Y se mete en la otra cueva Que no es la propia Se confunde de cueva Allá adentro Acabal Ajá 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 Vos sos el malpensado Vos sos el malpensado No Hay un montón de cuevas ahí Cuevas Hay un montón Por eso les digo O sea se mete en otra cueva Y ya hay otra culebra Ajá Ajá Eso Nuestro jefe piensa en grande Eso es lo bueno Tienen que pensar como yo Tienen que pensar Yo pienso como usted Ajá Ya lo creo No No Tal vez ¿Dónde? Ya Marcelito no sabe Con los pies Dale Hay unas piedritas Ligenciado con los pies ¿Cuál es? No Las callas nenas Uy Vaya hasta otra cueva Vaya Ah Simón Vaya hasta una cueva Mira Será que Ya se volvió a perder Es que como que el agua Pasa ahí muy fuerte Ajá Ahí Ahí yo quería Adentra una culebra Bien quizás sí Varia Varia Aquella que está allá en lo alto Mira Ahí cabal ahí Allí ve Allí ve Yo no miro ninguna cueva Aquel hoyote que se llave Daniel Aquellos dos hoyos que se llave Va a meter la mano La puedo meter ¡Helo! ¡Helo! Pero ahorita no me pegan No ¿Cómo me lo voy a meter? Ahí andamos ¡Rolling! Él lo entendió ¿No vio? No Cuando yo a un niño Aparece un niño La nación de la nación Al juego Bueno pues por los que no pensaban Que trascentaba Vehículos ahí para ti Me das lástima ¿Qué pasó? Sangre de Cristo Tiene poder Dijo aquel ¿Qué poder? Tan galana está la vida Tan bonito Que es el amor El amor El amor Que en algo Otras ocasiones Con una gran Personalidad Sí ¿Y ese jabón Lo acabas de comprar o qué? Yo lo he traído Del muy lejano Del muy muy lejano Como dice la película De Shrek Bueno y hablando De las legales Ah el agua que trajimos Con esa lo van a hervir Con el agua que trajimos Sí porque aquí Je ve que no está muy Yaciado Que en algo Otras ocasiones Uy viejo Tienes varios zancudos Veo que te están tirando Ahí el humo Solo te la están ahumando Las pies Sí Bueno pues nos vemos En un próximo video Este volado está Ahorita empezando Entonces Sigan viendo la serie Salud 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 Salud